¡Vamos a ver! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Voy dice que doren el voto! ¡Voy pedo a la voto! ¡Que se me fueco atinard! ¡Voy como en la piel! ¡Aquí está el más grande de la final! ¡Voy a creer que tiene que tener que estar con el grupo más de las siete diferencias! ¡Yo me vine de cabildo! ¡Vamos de demostrar que es un caballo! ¡Voy a ser más grande! ¡Voy a ser Changing! ¡Y el lopo de la moto!